¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os traigo más info del Tennis World Tour 2. Ya os comenté en un anterior vídeo que el juego saldría en septiembre y supuestamente para todas las consolas actuales. Hoy os informo de que NACON, la empresa anteriormente conocida como Big Ben, va a realizar una conferencia el 7 de julio a las 7 de la tarde hora de Europa Central. ¿Y qué podemos esperar de dicha conferencia? Pues lo primero es ver el Tennis World Tour 2, ya que no solo espero que se vea un tráiler, sino más importante aún, un gameplay. Más que nada porque de julio a septiembre hay dos meses de diferencia y no se me ocurre mejor momento para mostrar dicho gameplay. Gameplay que por cierto nos indicará si el juego tiene un motor gráfico distinto o el mismo que el anterior juego. Y esto es importante, ya que tener un nuevo motor gráfico implica que han tenido que dedicar recursos como tiempo y dinero para desarrollarlo, dejando así otras cosas como la optimización, el arreglo de bugs y demás. Teniendo en cuenta esto, quizás lo mejor sea reutilizar el motor anterior y todo lo que ya tenían, para así dedicar todo el tiempo y dinero para optimizar y mejorar este segundo título, además de añadir más modos de juego, mejor carrera, que se pueda jugar dobles y todas estas cosas. Aún así, me da miedo el juego, ya que pueden estar lanzándolo con prisas como pasó con el anterior, quizás para poder utilizar las licencias que compraron en su día. Ahora bien, Nacon ha crecido mucho y es capaz, la verdad, de ofrecernos un buen juego de tenis. Siento decir esto último, ya que nos da algo de esperanzas. Bueno, saliéndonos ya de este tema, me gustaría saber vuestra opinión. Y recordad que yo mismo voy a ver la conferencia en directo, reaccionando y pasándolo bien junto a vuestra compañía. Si no quieres perdértelo, ni tampoco todas las actualizaciones que voy a ir dando, suscríbete al canal, que es gratis. Para terminar, os diré rapiduti que otros juegos se podrían mostrar en esta conferencia de Nacon. Y estos son el Tour de Francia de 2020, que salió a principios de junio. El Hunting Simulator 2, que sale este 15 de junio. El World Rally Champion 9, el cual saldrá el 3 de septiembre y que estará también disponible para la nueva generación de consolas y Nintendo Switch. Luego, tenemos el World Wolf de Apocalypse, que saldrá para finales de 2020. Por último, puede que se vea algo del Test Drive Unlimited 3, juego que se confirmó en marzo que estaba en desarrollo. Y os recuerdo que han pasado 10 años desde que se anunció el anterior. En fin, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo y que valoreis la información de calidad que suelo traer al canal. Un saludo y hasta más feo. Adiós. Adiós.